¿Te imaginas ser traicionada por tu propio hermano, con el que viviste, con el que creciste y que de pronto hoy te condena a la silla eléctrica sin tu merecerlo? Pues hoy tengo para ti la historia de los Rosenberg. Una historia con mucho dolor, con mucha traición y sobre todo con muy poco amor. Y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas, actives la campanita para que YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo vídeo y que puedas seguirme en las distintas redes sociales que aparecen por ahí. Para que se pueda entender mejor esta historia de estos hermanos Rosenberg necesito transportarte un poco en el tiempo hacia la época de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial existía cierta alianza entre el país comunista Rusia y Alemania, Stanglin y Hitler. En el año 1941 Alemania traiciona a Rusia. Ellos tenían esta alianza para ir en contra de Estados Unidos. Sin embargo, Rusia al sentirse traicionado por Alemania dijo, necesito aliarme con alguien. Bueno, ¿quién me queda? Pues él me queda el capitalista de Estados Unidos, pero es mejor a estar solo frente a Alemania. Es ahí donde se da esta alianza entre Rusia y Estados Unidos. Todo esto desembocó a que en el año 1945, pues Alemania se rindieron. Y muchos creerían que con eso llegaría la paz, pero en realidad iniciaría una nueva guerra, dando pie a lo que fue la Guerra Fría. Digamos que para el año 1950 ya existía un fervor bastante grande por el anticomunismo. Fue ahí donde muchas personas provenientes de Rusia, de Alemania, empezaron a dirigirse hacia Estados Unidos. Y bueno, en una de estas familias nacería en el año 1918 en el estado de Nueva York Julius Rosen, de quien se tejería todas distintas versiones sobre espionaje en contra de Estados Unidos. Julius asistió a la Seward Park High School de Lower East Side de Manhattan y estudió ingeniería eléctrica en el City College. Allí se convertiría en líder de la liga juvenil comunista. Algunos años después llegaría a conocer a quien se convertiría en su esposa, la señorita Ethel Gringland, cuya procedencia sería bastante similar a la de él, pues venía de padres comunistas y también judíos. Para el año 1936, ambos toman la decisión de contraer matrimonio. Y es aquí donde empezaría una verdadera historia de terror. Pese a sus inclinaciones comunistas, Julius se alistó en el Cuerpo de Señales de Estados Unidos en 1940. Lo asignaron a un laboratorio en Fort Monmouth, en Nueva Jersey, donde llevó a cabo investigaciones cruciales sobre electrónica militar de uso en radares, comunicaciones y misiles. En el año 1942, Julius llega a ser reclutado por agentes de espionaje rusos en Estados Unidos. Para que pasara secretos militares a los controladores soviéticos. Para mí, definitivamente, este marcó el punto de quiebre, quien lo llevaría directamente a la muerte. No solamente a él, sino también a una mujer inocente. Y aquí te cuento por qué. Resulta que Ethel Gringland tenía un hermano llamado David Gringland, quien también de alguna forma trabajaría muy cerca de esta liga juvenil comunista. Y aquí aparecería un nuevo personaje, David Gringland, que vendría a ser el hermano de Ethel. Él trabajaba en una agencia llamada Nuevo Álamos, en Nuevo México, para un proyecto, el proyecto Manhattan, el cual estaba encargado de realizar la fabricación de la bomba atómica que acabaría con la guerra. El gobierno estadounidense, que se había tomado muchas molestias en mantener oculta la información sobre la bomba, le extrañó que los soviéticos ya tuvieran capacidad atómica a inicios de 1949. Al indagar sobre cómo lo habían logrado, se identificó a David Gringland como pieza clave de actividades de espionaje. El FBI lo interrogó y Gringland confesó que había pasado información secreta a los soviéticos. Dijo que lo había hecho a petición de su ingenua esposa Ruth Gringland, que actuaba sin saberlo a instancias de Julius Rosenberg. También contó que el propio Julius transmitió una ingente cantidad de información clasificada a los soviéticos. Al principio afirmó que su hermana Ethel no estaba implicada en la conspiración, pero luego se desdijo. Al principio Gringland se acusó en sí de sí mismo, aceptó ser parte de este espionaje y también culpó a Julius y como tercera persona a la esposa de él, a Ruth Gringland. Pero el mismo día del juicio, digamos que él se retracta y dice que en realidad su esposa no tuvo nada que ver, que quien sí tuvo que ver sería su hermana Ethel Gringland, quien era la esposa de Julius Rosenberg. Hasta este momento David de alguna forma diría la verdad, que él era parte del espionaje, que Julius también lo era y que como tercera persona estaría Ruth, Ruth Gringland, quien era la esposa de él, que se encargaría pues de transcribir todo lo que escuchaba para que esta información llegara a Rusia. Sin embargo, el día del juicio, él cambia de versión y dice que en realidad su esposa no tuvo nada que ver, pero que sí su hermana, porque su hermana estaría casada con Julius, entonces sería Julius Rosenberg y Ethel Rosenberg porque allá en Estados Unidos la mayoría de personas llega a una vez que se casa tiene el apellido de su esposo. Este juicio se llega a dar en el año 1950 y hasta el momento trajeron de testigos a dos personas, tanto a Ruth Gringland, quien era la esposa de David, y a Ethel Rosenberg, la esposa de Julius Rosenberg, que a la vez era la hermana de David. En ese momento Ethel se negó a declarar. Como eso pasó, pues los abogados y las personas que estaban involucradas en este caso empezaron a ir en contra de Ethel, mencionando que existían muchas pruebas de que ella había sido parte de esta conspiración y fue ahí que la detienen. Hasta el momento en el que David mantenía la posición de que él se había tenido que ver y bueno, su esposa también, los cargos para Ethel no eran tantos. O sea, yo creo que ella hubiera podido salir liberada tal vez con unos, algunos años de prisión. Cuando David cambia esta versión, asegura que su esposa no tuvo nada que ver, que tal vez sí al inicio por presión de Julius Rosenberg, pero quien en realidad estaría en el fondo de este suceso sería su hermana Ethel junto a su esposo, Ethel y Julius, y que incluso David le había pasado información a Julius y Julius había tenido que enviar a transcribir esto a máquina porque él supuestamente escribía lo que escuchaba y se necesitaba pasar pues a una máquina de escribir y eso lo hacía Ethel para después este documento sea enviado al enemigo. Incluso Ruth, la esposa de David, creo yo por salvarse el pellejo, llega a decir que ella había escuchado muchas veces el momento en el que Julius recibía la llamada con la información y que inmediatamente Julius llamaba a Ethel para pedirle que mecanografiara todo esto que le decía. Este juicio que inició el 6 de marzo del año 1951 terminó el 29 de marzo del mismo año, siendo condenados ambos por espionaje, tanto Julius como Ethel. Y el 5 de abril ambos fueron condenados a muerte por el juez Irving Kaufman. Cabe decir que ambos eran padres de dos niños. En ese momento Kaufman dijo, creo que su conducta al poner en manos de los rusos la bomba atómica años antes de que nuestros mejores científicos predijeran que Rusia perfeccionaría la bomba, ya ha causado, en mi opinión, la agresión comunista a Corea, cuyas muertes resultantes superan las 50.000 y quién sabe cuántos millones más de inocentes pagarán el precio de su traición. Lamentablemente, los Rosenberg fueron ejecutados el 19 de junio del año 1953, dejando huérfanos a dos niños. Robert, de tan solo tres años, y Michelle, de seis. Ambos antes de morir redactaron una carta para sus hijos y quedó un párrafo en especial, que es el que voy a compartir con ustedes. Vuestras vidas os enseñarán también que el bien no puede florecer entre el mal, que la libertad y todas las cosas que contribuyen a una vida plena y que merezca la pena a veces cuestan muy caro. En el caso de David Greenglass, la pena no fue tan nefasta como la muerte. Estuvo preso aproximadamente 10 años. En 1990 llega a decir que mintió, que en realidad su hermana nunca tuvo nada. Que efectivamente la primera versión que él soltó, mencionando que su esposa Ruth era la que transcribía toda la información que escuchaba, era correcta. Quiere decir que envió a su propia hermana a que supla el lugar o que supla la condena que le hubieran dado. Y tal vez ustedes pensarían que él dijo esto porque estaba arrepentido, pero en realidad no fue así. Él no mencionó ni un ápice de remordimiento. Dijo que para él más valía la vida de su esposa, que era la madre de sus hijos, que la vida de su hermana. Cuando me puse a investigar esa historia, no podía creerlo. Mandó a su hermana a una silla eléctrica, una muerte tan cruel, para que asuma el papel que hubiera tenido su esposa. O tal vez no, es de no creer. Pero eso pasó. Y estos niños se quedaron huérfanos. Y algo peor pasaría después. Y es que la familia de ninguno de ellos, ni de David, ni siquiera Ruth, que bueno se estaba quedando libre, ni siquiera la familia de Ethel, ni la de Julius, se quedaron con estos niños. Estos niños fueron adoptados por un artista. Por el cantante, compositor y activista social, Abel Mirupol y su esposa Anne. Y tomaron su apellido. Michelle se llegaría a convertir en un gran economista, autor de innumerables obras. Y su hermano Robert se convirtió en abogado. Y entre el año 1980 y 1982, Robert fue director editorial de la Socialist Review en el área de la Bahía de San Francisco. Al menos estos niños tuvieron la oportunidad por parte de este artista de poder desenvolverse, de poder crecer, de poder realizar sus sueños. No se sabe si es que llegaron a perdonar, sobre todo a quien sería su tío. Sabemos que se condena mucho en distintos países el espionaje. Julius, tal vez por esa hambre comunista de querer resolver las cosas, de que se haga las cosas de la mejor manera, que supuestamente exista cierta justicia social, tal vez por eso aceptó el hecho de pasar información sin saber todo lo que vendría detrás, o sin saber todo lo que traería para su propia familia. Pero en el caso de David, saber que su hermana no fue culpable y sin embargo decir en pleno juicio que sí lo fue, para que ella vaya y asuma la pena que tenía su esposa, o sea, para que vaya y la maten y tenga esa muerte tan dura. Y pasa que decimos, wow, cómo la humanidad puede ser tan mala, cómo la humanidad puede estar viviendo o haciendo estas cosas. Y sin embargo, a veces esos sucesos ya han sucedido en la historia muchos años atrás. Y aún nos sigue sorprendiendo. Espero que esa historia te haya gustado y me gustaría también leer tus comentarios sobre tus apreciaciones con respecto a David, a este hombre que traicionó a su hermana. Y saber si es que tú hubieras hecho lo mismo en el caso que te hubiera tocado escoger entre tu esposa y tu hermana. Es una elección difícil, pero yo creo que siempre debe primar la verdad. Pero no sé, me gustaría conocer tus opiniones. Agradecerte mucho por haber llegado hasta aquí. Espero puedas compartir este video. Espero también te puedas suscribir a este canal porque día con día vamos creciendo en esta comunidad. Y si quieres sugerirme alguna historia, pues coméntale aquí. Gracias. 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 Gracias.